¡Vamos! 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 Con los ojos de la misión, abrigo la noche que te conocí Tu impunidad me va a matar y me ha cambiado lo que te sufrí Esa locura no tiene cura, si viera esas cosas que no se las ve Si era nunca más, no te las ve 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 Gracias.